Hola amigos, bienvenidos al episodio número 9 del podcast de Generación de Adoradores. Y si te has preguntado cómo formar un equipo, hoy te tenemos la respuesta con una invitada súper especial, Lorena Castellanos. ¡Bienvenida! Gracias, Sofi, súper feliz. Soy fan del podcast, me los he escuchado todos y están buenísimos. Bueno, Lore, la verdad es que con Generación 12 y Generación 12 Music hemos estado como en un proceso de transición donde pues hemos comenzado una nueva cultura, un nuevo tiempo de aprender a servir al Señor con un nivel mayor de excelencia. ¿Cómo ha sido el proceso de levantar este equipo? Bueno, cuando yo empecé en la alabanza y en la adoración, estaba en la iglesia en Miami, la iglesia estaba comenzando y yo creo que como todo hijo de pastor, no sé si se identifican, muchas veces como que, bueno, no hay nadie que esté en la alabanza, hágale usted, y uno medio tocaba, pues como que medio tocaba el piano, medio cantaba y hágale con lo que... Y en ese tiempo no había secuencias, nada, sino que uno, pum, lanzado ahí al estrellato. Y obviamente pues uno bien joven y, bueno, tratando con las uñas de hacer lo que más podía. Y bueno, ahí fueron llegando como las personas, eventualmente después aún llegó mi esposo a la banda y así fue como empezamos a conocernos, la amistad. Pero, bueno, una de las primeras cosas que me di cuenta es que necesitamos un equipo, como lo dice la canción de Lego, que todo es mejor si en equipo tú estás, ¿no? Todo es increíble. Entonces me di cuenta que si es verdad, necesitamos un equipo y uno muchas veces se cree como que, no, es que yo soy el superhéroe y yo lo puedo hacer todo. Pero esa es una de las grandes realizaciones que yo tuve, que todo, como lo dice una vez Emmett, el de Lego, todo es mejor en equipo. ¡Wow! Entonces todo y el fundamento es comenzar con un equipo. Quizás hay personas en la iglesia que, como tú decías, están empezando y tal vez tienen un equipo muy reducido. O quizás ven en esas personas como que no son los mejores. ¿Cómo aprender quizás también a confiar en esas personas que tú dices, bueno, tienen un futuro, pero en este momento quizás no son todo lo que pueden llegar a ser? Pues yo creo que todos al principio somos así, como que uno tiene un gran deseo de servirle al Señor y tal vez está en desarrollo la capacidad o el talento. Entonces, así como de pronto alguien creyó en mí, que de pronto al principio fueron mis padres, que obviamente ellos, hágale usted. Y yo, bueno, entonces así también de pronto muchas veces es con las personas que están comenzando. Entonces, pues hoy les quiero hablar de algunas cosas que yo aprendí durante este largo proceso. Pero bueno, como lo dice la palabra en Primera de Corintios 12.12, que el cuerpo humano tiene muchas partes, pero todas las partes forman un cuerpo entero. Y lo mismo funciona en el cuerpo de Cristo. Y a veces cuando uno, si nos enfocamos en el tema de la alabanza, uno muchas veces lo más visible es el músico o el cantante. Pero para mí la alabanza es el sonidista. Y creo que el sonidista es el músico más importante de la banda. Puedes tener la banda más increíble en el mundo, pero si el del sonido no está haciendo muy trabajo, pues va a sonar totalmente mal. Entonces, o el de las luces es otro miembro, o el de las pantallas que está haciendo las letras es otro músico más. Entonces, todas las partes son igual de importantes en cuanto a eso. Entonces, es como ir creciendo tú mismo a medida que tú también creces y crees y creces con los miembros de tu equipo. A veces, como que nosotros soñamos mucho como líderes de alabanza o cuando estamos liderando algún área, pero no tenemos muy en claro como esa visión. ¿Cuál es la visión específica de Dios para mí? ¿Por qué es importante tener una visión? Sí, eso es como el primer, la primera cosa a la que quiero hablar es que tener una visión supremamente clara. La palabra nos lo dice en Proverbios 29 y 18, donde no hay visión el pueblo se extravía. Y muchas veces uno la visión de la alabanza es tocar la música del domingo y muchas veces en algunas iglesias hasta rellenar el tiempo mientras que la gente llega, para que después se sienten para la palabra. Entonces, es como que no hay una visión clara. Entonces, es como, ¿por qué yo estoy acá? Y es como lo que dice Simon Sinek del libro de Empieza con el por qué. Nunca debemos dejar de comenzar y de repetir el por qué. Cuando nosotros ya empezamos con Generación 12, hacerlo un poquitico más oficial, porque por muchos años lo hicimos como muy, lo que fuera saliendo. Y pues sí teníamos más o menos una visión que queríamos, era el avance de adoración. Pero bueno, a raíz de la pandemia en el 2020, como que ya lo hicimos un poco mucho más oficial todo. Y una de las cosas que nos preguntamos es, ¿por qué existimos como Generación 12? Hicimos como dos días de hacernos preguntas con algunos miembros del equipo, de decir, ¿por qué? Y ahí llegamos a una frase, que es la frase, que es el por qué existimos, que es llevar a las personas al corazón de Dios a través de la música. Aparentemente es algo que es muy sencillo. Y cualquier persona lo puede pensar, pero esto nos tomó bastante tiempo plasmarlo y escribirlo. Y de ahí en adelante todo lo que hacemos como Generación 12 Music, que no solamente es Generación 12, sino que, por ejemplo, ahorita también está Generación 12 Kids. Y bueno, aún este podcast que hace parte de eso. Siempre ahí tienes el por qué, y lo repetimos, y lo decimos en todo lugar. Y es como lo que dice Helen Keller, quien fue ciega, sordamuda, pero escribió un montón de libros y hasta aprendió a hablar. Un sordamudo no podía hablar, pero ya hasta aprendió a hablar. Pero ella dice, lo único peor que ser ciego es tener vista, pero no tener visión. Y me encantó esa frase, porque muchas veces no nos sentamos a escribir aún el por qué nosotros existimos como personas. No sé si alguna vez ustedes han hecho ese ejercicio, y yo me escribí mi misión de por qué yo existo. Ser un embajador de Jesús acá en la tierra y servir a las personas y añadirles valor. Y todos los días me repito esa frase, el por qué yo existo. Y me tomó tiempo de escribirla, pero entonces empieza con el por qué. Si uno le habla siempre a la gente el por qué estoy tocando hoy el domingo, el por qué estoy detrás de una cámara, el por qué estamos aún acá hablando o escribiendo un contenido para redes sociales. No es porque simplemente escriba ahí algo y ya. Es por qué lo estamos haciendo, por qué existimos. Y lo arrepentimos una y otra y otra y otra vez. Porque en sí la visión es lo que nos da enfoque, ¿no? A veces cuando somos como tan hacedores, podemos tender a desenfocarnos de la visión clara, no, para que me vean quizás, no, para tener un pago. Pero si volvemos a la visión, pues eso nos va a dar enfoque. ¿Cómo puedo invitar a otras personas para ser parte de ese equipo? Sí, eso era lo segundo, que es invita a las personas a ser parte de ser parte de tu equipo. Lo primero, bueno, ten la visión clara. Lo segundo, invita a las personas. Muchas personas quieren servir, te lo digo. Todo el mundo quiere servir, todo el mundo quiere marcar la diferencia en la vida de otra persona. Y está comprobado que lo que más trae satisfacción al ser humano no es los muchos bienes, no es el, como, bueno, acumular muchas riquezas, muchos trabajos, sino el impacto que puedes causar en otras personas, el servir a otros. Entonces la gente sí quiere servir, todo el mundo. Ahora, ponte a pensar tú cómo empezaste a servir. Yo después porque alguien me invitó, porque uno muchas veces, yo, como que uno ni cree. Entonces lo mismo, de pronto, volviendo al tema que tú decías, cómo empezar a crecer en ese equipo reducido, empieza a ver quién tiene talento, empieza a ver quién de pronto le gusta, si ya es la música, le gusta la música, o le gustan las artes, o le gusta el video, bueno, no sé, dependiendo del equipo, invítalos. Ey, mira, yo veo algo en ti, aún, digamos, para el Ministerio de Niños. Ey, mira, tú puedes marcar la diferencia en la vida de un niño, y no solo un niño, sino toda una familia. Y la gente, wow, como que le estás hablando con visión, y lo estás invitando a ser parte de esto. Y muchas veces la gente sí dice, wow, qué chévere que alguien creyó en mí, me invitó, y bueno, obviamente ahí empieza toda la parte de acompañamiento, de entrenamiento, de estar con él, y ver el potencial que ellos tienen, porque muchas veces ellos ni siquiera saben que lo tienen. Wow. Bueno, algo que es muy interesante es que, por ejemplo, en este equipo, en el equipo del podcast, nos sentimos como una familia. Y eso es súper importante porque cada uno como que lo toma personal en hacer que esto suceda. ¿Cómo podemos generar que ellos se sientan como en comunidad, como en familia? Sí, eso me parece súper clave, que es lo tercero, que es como crea una comunidad, crea una comunidad, porque muchas veces lo que más desgasta a la gente es la monotonía. Entonces, si nosotros no somos muy intencionales en crear una comunidad, que a uno muchas veces ni siquiera se le pasa por la mente eso, porque uno está pensando, el servicio del domingo, o tengo que grabar este disco, y es tan importante la comunidad. Yo, personalmente, soy una persona, como tú lo dices, supremamente hacedora, y soy una persona tal vez mucho más enfocada en tareas que en personas. Naturalmente soy así, mi esposo es lo opuesto, mi esposo es mucho más enfocada en personas que en tareas. Entonces, si yo camino a un cuarto, a un lugar así, y tú estás llorando en un lugar, pero tal vez las luces no están bien o la pantalla no está funcionando, por naturaleza lo más seguro es que yo me enfoques en las luces y que tú estás ahí llorando. Pero yo digo, soy pastora, las personas son importantes. Entonces, tengo que, tal vez, ir y preguntarle. No está dentro de mi naturaleza, la verdad, pero me esfuerzo porque soy consciente. Ahora, hoy en día, soy consciente y he encontrado que más personas en el mundo como yo no soy rara. Entonces, porque sí, Dios a todos la palabra dice eso, que todos somos, nos dio diferentes dones, y en 1 Corintios 12 dice los diferentes dones que existen. Si tienes el don de liderar, lidera. Si tienes el don de dar, da. Entonces, todos esos dones, y es muy chévere cuando uno como que entiende. Entonces, por naturaleza, no soy, digamos, que las personas, aunque me encanta estar con las personas, cuando ya las conozco súper bien. Entonces, he aprendido que uno sí debe ser muy intencional en crear esa comunidad. Por ejemplo, nosotros somos pastores en Orlando, también en la iglesia Mission Orlando. Cuando quieran, nos visiten, nos visitan allá. Pero, digamos, un equipo que es un equipo que, digamos, aparentemente es duro estar ahí o es difícil, que es como nosotros somos una iglesia portátil, tenemos que montar y desmontar todos los domingos. Entonces, hay un equipo que se llama el equipo de instalación y desmontaje, que es el equipo que, como lo dice la palabra, tienen que instalar y desmontar. Se levantan súper temprano los domingos, montan todo, sonido, bueno, cajas, muchas cosas. Pero me encanta porque son los equipos que más crecen dentro de la iglesia. Y lo más lindo es que yo son como una familia y son una comunidad. La mayoría, pues, son, o todos son hombres. Y hace poquito el líder me decía como, bueno, fuimos esta semana, los invité, comimos pizza. O sea, yo sé la vida de ellos, les pregunto cómo están. Tengo uno a uno con ellos. Entonces, no es como que ven, porque es muy diferente. Ven y ayuda a montar y carga las cajas del sonido el domingo. Tal vez eso no motiva a nadie. Pero ven a ser parte porque ese equipo es extremadamente importante. Porque si no hay ese equipo, no existe la iglesia. O sea, no hay iglesia. Por eso digo, como por eso empecé con el primer versículo, que todos los miembros en el cuerpo son muy importantes. Ninguno es más importante que otro. Y siempre dentro de la iglesia decimos eso. No porque tú estés en X o Y lugar eres más importante. Todos son igual de importantes. Entonces, ese equipo, ellos saben que ellos, a través de su servicio, están llevando a las personas a conocer a Cristo. Porque si no lo hacen excelente, todo lo demás se daña. Claro. Pero es uno de los equipos que más unidos están, más crecen, más se sienten en familia. Y es un trabajo que es pesado, que es de fuerza, pero ellos están felices sirviendo porque precisamente crearon una comunidad. Y creo que es lo mismo que se ha hecho acá en Generación 12 Music, donde tienes que ser súper intencional, porque como lo digo, muchas veces no está nuestra naturaleza decirle gracias a las personas, darle una tarjeta de agradecimiento, hacer como tiempos, ponerlos dentro del calendario para celebrar las victorias del mes, que es lo que hacemos en el Team Night. Y como que estamos ahí, compartimos, comemos, nos conocemos. Y aunque aparentemente es un servicio, pero también somos amigos y también somos una familia. Entonces, eso es lo más lindo. Y si quieres crear un equipo, yo creo que esta es de las mejores cosas que puedes hacer, es crear una comunidad intencional en conocer a la persona. Y es como lo que dice John Maxwell, a la gente no le interesa cuánto tú sabes, sino a la gente lo que le interesa es cuánto ellos te importan a ti. Entonces, pregúntale a la persona, ya te ensayaste la canción, no. O ya editaste este video, o ya. Porque uno muchas veces se enfoca en el resultado. ¿Cómo está tu familia? Ah, hice cumpleaños esta semana. Me contaron que tu hijo estuvo en el hospital. ¿Cómo le fue? O sea, preocúpate ya por la persona. Y la persona va a decir, ah, qué chévere que se preocupó por mí. Y ya después va a decir, me encanta servir en este lugar. Entonces, es hacerse amigo de las personas porque las personas primero pertenecen y después creen muchas veces, aún dentro de la iglesia. Entonces, es como, quiero pertenecer, que es la naturaleza al ser humano. Y es lo que nos dice Hechos 2, 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Así empezó la iglesia. Empezó en casas, comiendo, pasándola rico, obviamente adorando. Pero era una comunidad muy, muy linda y no podemos perder ese sentido de comunidad. Así es. Y, bueno, cuando ya como que somos una comunidad, algo que me encanta de Generación 2C Music, es que no hay como techos, sino que tú tienes la libertad para crecer. ¿Cómo podemos impartir ese deseo de que también ellos crezcan en medio de la comunidad? Ese es el siguiente punto. Tú lo has dicho, es que es crecer. Crecer junto a tu equipo. Y como tú lo dices, muchas veces yo puedo ser el techo para que las demás no crezcan. Entonces, si yo dejo de crecer como líder, automáticamente los miembros del equipo se van a limitar. Entonces, como te estaba comentando, en pandemia, en 2020, Generación 12, era como que todos servíamos mitad de tiempo o parte del tiempo. Aún yo, como que todos servíamos, o tenían otros trabajos y servían un poquito acá. Entonces, bueno, llegó la pandemia y esto nos llevó como a tomar una decisión. Ok, ¿será que ya tomamos esto súper en serio? Y, bueno, ya como que la gente se enfoque, porque en el enfoque es donde también hay grandes resultados. Y, bueno, tomamos la decisión de que esos seis miembros que estaban ahí medio-medio empezarán a estar dentro de la organización tiempo completo. Y, bueno, es un riesgo porque tú o te puede ir bien y si sigues creciendo, pues veníamos creciendo, gracias a Dios, y nos veníamos, estábamos creciendo poco a poco. O, bueno, también pues ya empiezas a pagar salarios, todo esto, o tal vez puedes decir, no, como decimos en Colombia, pa' allá. O como mal, fue mal, y no funcionó. Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar ese riesgo. Y yo digo que fue lo mejor que hemos hecho porque nos dio enfoque. Ahora, ¿qué hicimos durante ese año, por ejemplo, que estábamos en pandemia? Todas las semanas, casi todas las semanas, nos reuníamos durante reunión de staff a estudiar. Y estudiábamos libros como Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, que aparentemente no tienen nada que ver con la música. Pero éramos como nosotros creciendo adentro. Estudiábamos libros de marketing, libros de productividad, diferentes tipos de libros. Y aparentemente como que era algo lento, como que tú no es el resultado hoy mismo. Hacíamos los talleres, nos preguntamos por qué estamos acá, ¿queremos ser una disquera o no queremos ser una disquera? ¿Queremos firmar artista? ¿No queremos firmar artista? ¿Qué vamos a hacer este año? Entonces como que eso nos llevó a enfocarnos en eso. Y aparentemente lo que te digo fue lento el proceso, porque no es de un día para otro que tú creces. Entonces es lento, pero ahí yo crecí muchísimo. Ellos también nos dió mucho enfoque. De ahí fue que dijimos, bueno, hagamos como el primer disco 100% financiado y hecho por Generación 12 Music, que fue San a Nuestra Nación. Y luego lo grabamos en Orlando, que también fue otro paso de fe, porque es muy diferente grabar un disco en Colombia que en Estados Unidos. Claro, todo. Pero bueno, todo eso nos llevó a ya grabar el disco y hacerlo todo con nuestro equipo enfocados. Fueron dos días 100% enfocados a las canciones, porque muchas veces nosotros lo que hacíamos era que dentro de un evento grabamos el disco. Y obviamente es una bendición, porque estás ahí y tienes todos los equipos y muchas cosas. Pero eso nos llevó a crecer. Y bueno, San a Nuestra Nación vimos que fue un disco mucho mejor de pronto lo que veníamos haciendo antes, porque hubo mucho más enfoque. Y otra cosa que yo aprendí a hacer es que aprendí a delegar y a entrenar personas y saber que yo no tengo que estar en todo. Porque muchas veces el líder le gusta estar... En todo. En todo. Y yo era así, como soy súper hacedora. Yo era, no, que las redes, que la carátula, que el productor, que el editor, que esto y todo me lo preguntaban a mí. Yo estaba involucrada en todo lado. Obviamente, pues, después en el 2020 yo me mudé a Orlando. Claro. Ahí teníamos el desafío de iniciar la iglesia, que comenzó en marzo del 2021. Y yo tengo tres hijos, también pequeños. Dice, humanamente imposible es que tú estés en todo. Dice, humanamente imposible. Entonces yo dije, no puedo seguir así. Y aún desde antes dije, ¿será que sí sigo en la música? No, porque te toca tomar decisiones para enfocarte. Entonces una de las cosas que hicimos fue que Johan, ¿lo conoces o no? Sí, un poquito. Es como mi esposo. Lo siento que es como mi esposo. Entonces, por ejemplo, Johan, que también ha venido creciendo muchísimo bien, es de Generación 12 Kids. Entonces yo le dije, Johan, creo que tú vas a empezar a liderar Generación 12 y la banda. Ni siquiera voy a ser yo. Y lo ha hecho súper bien. Entonces, desde que Johan lo empezó a hacer, a la banda le empezó a ver mucho mejor. Entonces, fue buenísimo. Porque muchas veces se toca hacer así. Uno como que quiere que estar en todo. Y Johan me preguntó a veces muchas cosas y yo le digo, tú eres el líder, tú decides. Y yo me someto a lo que tú decidas. Porque ni siquiera yo estoy ahí, no sé los números, no sé qué están haciendo. Y no estoy enterada de muchísimas cosas, ni lo quiero estar. Porque yo estoy ahorita mucho más enfocada en el pastorado y en lo que estamos haciendo en Orlando. Pero es como que tú delegues. Entonces, obviamente, yo venía entrenando a Johan. No es que de un día para otro toma toda la banda. O sea, veníamos entrenándonos, veníamos viendo cómo íbamos a hacer. Y ahí ya él empezó a tomar el liderazgo de la banda. Y fue una de las mejores cosas que he hecho. Porque si no, tal vez hoy ni siquiera existiría Generación 12. Porque es humanamente imposible de que tú estés levantando ahora. Yo todos los días también estoy con mis hijos. Son prioridad para mí. Si yo le digo sí a esto, le estoy diciendo no a mis hijos. Claro. Todos los días yo estoy con mis hijos, juego con ellos, les ayuno en las tareas, los acuesto. Entonces, para mí eso es prioridad. Si no, entonces no puedo estar como ese tiempo de calidad con mis hijos. Pero es una de las cosas que yo pienso que a veces el líder le cuesta soltar. Y algo que yo les digo a cada uno de los líderes que estoy formando es suelta. Y les digo, suelta, por favor. Deja que esta otra persona lo va a hacer mejor que tú. Y tú vas a poder enfocarte en otras cosas. Y alégrate porque ellos están creciendo. Entonces, es un largo proceso. Hemos estado creciendo. Pero cuando tú inviertes en ti y tienes estos conceptos de que el líder no tiene que estar en todo lado. Que hay personas que lo hacen mejor que tú. Que tú puedes invertir en ellos. Y aún, digamos, invierte. ¿Cómo puedes seguir invirtiendo? Bueno, leyendo libros, escuchando podcasts, como este podcast, que te ayuda a crecer. Yendo a conferencias, como la convención que estamos teniendo. De generación de adoradores. Entonces, todas esas son inversiones que a veces la gente dice, uy, pero esto es dinero. No lo veas como que es un gasto. Es una inversión en tu futuro. Porque si tú no creces, te estancas. O sea, no hay manera de que tú sigas creciendo o viendo resultados diferentes si tú no inviertes en ti. Entonces, si invierte en ti, crece tú y crece junto a tu equipo. Ellos te lo van a agradecer, pero muchísimo. Algo súper importante es como que nuestro fundamento siempre es la palabra y la oración. ¿Un líder tiene que invertir en esto? Claro. Es lo primero que debe tener un líder. Y es un hábito que tú debes tener. Que es algo que en la iglesia siempre decimos, Jesús es primero. Entonces, yo le entrego lo primero. Entonces, es lo primero de tu semana. Por eso vas el día domingo a la iglesia. Claro. Lo primero de tu mes, que es también lo primero de tus recursos. Por eso tú le das el primer diezmo. No es lo que te sobra. Es el principio de lo primero. El principio, es lo primero del año. En enero nosotros comenzamos con ayuno. Veintiún días de ayuno, porque tú le estás dando a Dios. Entonces, es el principio de lo primero. Y lo primero de tu día. ¿Qué es esa primera hora? ¿Qué es lo que tú haces en esa primera hora de tu día? ¿Será que ves Instagram o ves, no sé? ¿Qué es lo que estás haciendo en esa primera hora? O intenta no tener nada de tecnología, notificaciones, nada. Y aparta esa primera hora para Dios. Hoy en día yo, antes yo leía mi Biblia digital y todo eso. Pero desde este año comenzó a leer la Biblia física. Y me encanta solamente el olor, las páginas, el tenerla. O sea, el valor que hay en la Biblia. Y me ha encantado. Y mi cuaderno, mi cuaderno. Escribir. Escribir, lapicero. Mucha gente ni sabe qué es eso. Yo soy súper tecnológica, siempre me ha encantado. Pero no saben el nivel de retención, el nivel de entendimiento que he tenido en la palabra. Entonces, esa primera hora dedícásela a Dios y que no estás disponible para nadie. Y sabes que eso es para Dios y tu oración. Y tú nos cuentas que aún para tus hijos, o sea, como que tú organizas tu tiempo y tú le dices a tus hijos, bueno, este es mi tiempo de devocional y ellos ya saben. Ah, sí, porque a veces se levantan temprano, que a veces se levantan re temprano y yo estoy orando. O yo estoy leyendo la Biblia. Y ellos saben, no me puedes hablar. Obviamente ellas son un poquito más grandes, pero ya saben, estoy orando o estoy leyendo, no puedes estar en este momento. Obviamente ellas son un poquito más grandes, ya tal vez si son bebés y eso, pues es un poco más complicado. Pero tú les enseñas. Y a mí me gusta que me vean leyendo mi Biblia, no que me vean tal vez en un iPad. Bueno, porque los niños absorben todo. Entonces es eso, tú con tu ejemplo les dices esto y horas y tu día cambia totalmente. Entonces invierte esa primera hora, sería mi consejo, porque tu día va a ser totalmente diferente y se lo vas a entregar a Dios. Amén. Bueno amigos, la hoja de discusión ya está en la página web. Simplemente te tienes que suscribir y te va a llegar a tu correo para que con todos tus amigos puedas comenzar a llenar mientras escuchas el podcast. Y bueno, Lore, última pregunta. Tres tips así súper rápidos para una persona que quizás no cree que Dios quiere entregarle un liderazgo. Cómo comenzar a creer en ti para poder creer también en otros. Pues yo repetiría lo mismo que hablamos, que es uno, tener una visión súper clara, tal vez aún de tu vida y de tu equipo, porque existes. Dos, también invita a las personas a ser parte. Muchas veces uno no crece porque uno no está mirando cómo reclutar. Entonces es como que aún en la iglesia en Orlando yo muchas veces estoy mirando quién está viniendo, quién no está sirviendo, y yo le pregunto, y le estoy preguntando, y le estoy diciendo qué te gusta, pues de acuerdo a sus dones. Claro. Y la gente muchas veces así es como hemos reclutado a muchas personas, como en el uno a uno, hey, tú podrías ser muy buenos para eso. Tres, lo de crear una comunidad. Ser amigos, cuida con los que ya tienes, porque a veces uno siente, no, es que no tengo, pero si no cuidas los que ya tienes, pues esos también se te van a ir. Claro. Entonces crea esa comunidad. Y por último, crece, crece tú junto a tu equipo. Entonces yo creo que hay muchas más cosas que podrías hacer, pero si te enfocas en estas cuatro cosas, eso te va a ayudar a empezar a formar un equipo. Amén. Bueno, Lore, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. ¿Cómo te ha parecido este podcast? Buenísimo, me ha encantado todos los temas y aún personas en Orlando, allá en nuestra iglesia, nos han dicho, yo me escucho el podcast, me escucho el de eso. Entonces están tocando muchas, muchas vidas y me encanta porque es de mucha bendición para muchas personas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo episodio del podcast de Generación de Adoradores. Dios los bendiga. Bye. Bye.